Pero yo creo que no, Jesús sabe, los errores, amarranzos y sorprendentes, sobre todo cuanto más, que la participación no es el mejor paraguaje. Aparte también con los cuidados y la gente se va a pensar, se va a pensar que hay que hacer cáncer y protestar su cuidado, que se muestra en un nuevo moral o profesional. Los errores de otro día se nos va a poder acabar, que se están convirtando en el caso de que tienen que por lo todo, pero con esto, los socios y la comierta, que se sacaban lo que hicieron el derecho, los hacioparticipales y los hacioparticipales, los hacioparticipales, los hacioparticipales, los hacioparticipales que se van a la constitución, que se van a la desafazos, a la desafazos de los socios y a la más responsabilidad, y si no van a, si no van a ser nada, si nos voy a ayudar y que da la Mancoza, si son los guantes, nos ayudamos a conseguir el trabajo, si la busta, si me quieres, no vamos a saber más. En contacto, si nos vamos a ver, nos vamos a ver, si somos a Macorre. La gente está en la zona de lapingla, en el centro de la pared, en el centro de la pared, en el centro de la pared. que existía un gran proyecto de personalidad, el espacio más lleno, el PAS, y ahora es el profesor de la Comunidad. Y si no trabajamos frente a eso está el caos, el caos que representaba a los estudiantes, el caos en cuanto a la persona de la noche, la persona de la nota que se baja uno, que se baja el otro, y se llama el gobierno, la instalación de la política, la participación de la política, el caos en cuanto a la persona de la política, el caos en cuanto a la persona, la persona que se baja el otro, y se llama el gobierno deportivo, la gente tiene que pensar quién es profesional, quién es profesional, quién es profesionales, quién es profesionales, quién por otro lado, esa persona, la persona, la persona, la persona, la persona, la persona. Mariano, los saludo, y te quiero preguntar cuáles son las principales propuestas, temas de ustedes. Pues, mira, nosotros tenemos mucho, en el fútbol, 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 entre las cosas que vengan, en las características del fútbol, y eso son fines de internet, en la actitud de las artesancias, pero nos dicen que no hay un poco más que se pueda conseguir, no hay un presidente, sino a la competencia. En este club nosotros utilizamos una experiencia de nuestros profesionales, un departamento de recursos humanos, un labor externo, un sector que es nuestra cultura, que es nuestra cultura, que es nuestra institución. En este club nosotros utilizamos una institución de vida. ¿Cuál es el mayor déficit que él vota hoy en la institución? Gracias, gracias. Así, si no lo son, ¿qué hay como oposición? Así, si no lo son, ¿qué hay como oposición?